¿Qué es la visa T, mi gente? La visa T, como lo hablamos, es una visa humanitaria que le permite, ¿verdad?, que aplica cuando las personas se han encontrado en una situación donde tuvieron problemas con el coyote al entrar, ¿no? Sabemos de antemano, qué bueno que pasa, usted contrata un coyote para entrar a Estados Unidos, pero en el momento que usted lo contrató para que lo trajera a Estados Unidos, después la situación cambia y quizás haya abuso, quizás lo pusieron a trabajar, quizás no lo entregaron como debería de ser, quizás lo pusieron a cocinar, lo pusieron a cargar, un sinfín de situaciones, no importa que esto haya pasado hace años o que usted no lo haya reportado, ¿verdad? Su testimonio es suficiente, no hay necesidad de un reporte policial directamente que haya pasado en ese momento. Sí se tiene que hacer un reporte, pero no es importante que no haya pasado en el momento que usted sufrió eso con el coyote. Entonces, cuando usted pasa esa circunstancia con el coyote, quizás hubo abuso sexual, ¿no? Eso es lo que le llaman tráfico. A veces las personas nos dicen, no, pero a mí no me traficaron, pero sí existió el abuso y a eso es a lo que se refiere, ¿no? Cuando aplica la visa T. ¡Gracias! ¡Gracias!